Muy buenas a todos, estamos acá en un nuevo video tutorial para el canal Esta vez vamos a conseguir la nueva medalla de la semana 6 De este pase de batalla de Fortnite Battle Royale Bueno, este se encuentra justamente cerca de Cacerío Colesterol Justo al lado de ese árbol que estoy apuntando Al lado de la cima esa Y bueno, nos vamos a dirigir, seguramente mucha gente lo va a ir a buscar Espero que lo podamos conseguir a la primera Porque muchas aprovechan y vienen con las armas Y nos vienen a buscar Pero bueno, nada, tenemos que ir justamente acá Ahí ven el lugar grande, el de la hamburguesa Bueno, nos dirigimos para esos dos árboles de ahí Y en ese como círculo de tierra Va a estar la medalla Bueno, acá hay uno que también la viene a buscar Muy bien, y efectivamente acá está la medalla Así que nada, espero que la puedan conseguir Espero que les haya servido este video Y nos vemos en la próxima Un saludo a todos Y chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!